Esto es Chihuahua, dejando en claro que seguimos en el game, demostrando la calidad que hay aquí, así es. Guajar como Benimo, representando Estado Grande, nuestro rap se expande, la consola arde, va surgiendo el movimiento con talento, porque tenemos conocimiento sobre la materia, somos como una bacteria. Enfermamos tu cerebro firme, no me quiebro, sigo paradelas, siempre con cautela, siendo un sentinela, Mister Vulcana revela lo que existe en este lado, hay muchos soldados. Con micrófono apuntando para cuando mal de aquí estén hablando Cazadores vigilando, exponentes viajando Llevando letras chihuahuense por el mundo Recordando que estamos en el mapa Ritmo envolvente que te atrapa Ando a rapa, pelón y tumbado Caminando por mi lado, bien ondeado Aclarado y firmado Que Chihuahua está pesado Esto es Chihuahua Chihuahua Así es oyente, cantamos para la raza mexicana Para el pueblo moreno, por ellos y para ellos Plasmo en el cuaderno, anécdotas, realidades Inconformidades, dándole vuelo a mis pensares Así como soy de un loco que se expresa Aquí hay varios vatos que hacen florir su destreza Una hoja de papel plasmalo que ronda Poco sus verdes pero con estilos diferentes Para que se saboreen Se deleiten todos los oyentes Rapeando rápido, lento, tranquilo, violento Sea como sea la forma de rapear No dejamos de pensar, no dejamos de dar rolas para allá De apoyar artistas liricales de Chihuahua Siguen plasmando, dejando buena materia Sin ambicia la peria, la mejor paga Es el público que alaga nuestro trabajo Es sabido que venimos desde abajo Esto es Chihuahua Esto es Chihuahua Esto es Chihuahua Chihuahua Chihuahua